¡Hey colegas! Aquí Kylen con... Daciel, Daciel Tainer Sí, y estamos aquí para comentar pues las dos quedadas que hicimos de Digimon Master Online que lo hicimos con los suscriptores y la verdad es que me sorprendió gratamente porque no me esperaba tanta gente para hacer un juego online de Digimon, la verdad pero acudieron bastantes, ¿no, Daciel? Sí, estuvo muy bien, fue algo muy fructífero porque yo tampoco me lo esperaba ni me lo imaginaba así a pesar de que acudió muchísima gente, generalmente pues podíamos entender el chat hablar más o menos con cada uno, resolver algunas cuestiones, algunas dudas pero no me lo esperaba así de bueno, sinceramente Exacto, la verdad es que estuvo bien porque la verdad es que me disteis un montón de Dac o sea, de Dac, de Beas, Dac para hacer Gabumon también me disteis huevos de Ipmon, Patamon, o sea, de los Digimon que quería pero es que es flipante porque en total me habréis dado más de 100 Beats data y es que no me ha salido, o sea, todavía ni un 3-5 de Gabumon en serio, o sea, es el, como me habéis dicho, ya es el Gabumon maldito no quiere salir, no quiere presentarse al canal, no quiere aparecer, no quiere nacer ¿qué es esto? Y cuando tenazca va a ser chiquitito, 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 tan chiquitito que hasta yo soy más grande que Gabumon así que ya ves tú Hombre, depende, es que ya estoy a punto, yo he leído, ¿no? y me habéis recomendado, ¿no? que hasta un, que al menos que sea 4-5 no lo saque de la incubadora pero es que no llega ni al 3.2, al 3-5, o sea es una locura, es una locura a mí me dieron un huevo de Gabumon yo también me lo pasé, la verdad, que muy bien porque, bueno, la quedada la hizo Kylen pero yo aparecí mágicamente estelarmente ahí bueno, en la segunda quedada que ya estaba, pues, un poco mala de salud y demás y me tuve que ir pero bueno sí, justo la segunda quedada fue más corta y demás y fue un poco más estresante porque, buf, para hacer una foto o sea, la gente en medio decía cómo ponerse y la gente por medio no se quitaba ni fue un poco desastre luego, alguien quiso trollear y sacó un, ¿cómo se llama el Digimon este? el gigante que nos mató en ese vídeo no sé, no me acuerdo Diablomon bueno, yo creo que todos sabéis quién es que lo sacó y menos mal que no lo golpeéis ni nada porque si no, un caos que madre mía y luego ya la foto se anuló me tuve que ir a sacar a los perros porque es que sacasteis un montón de cartas y eso ya fue el caos pero bueno la primera la primera la verdad estuvo genial porque para no sé ni siquiera nos fuimos bueno intentamos ir al desierto pero con eso de que en este juego hay canales fue un poco lío al final y tuvimos que dejarlo sí pero la verdad es que para estar en un mismo sitio sin poder hacer nada porque sí, hay mazmorras y demás pero yo al menos todavía no sé cómo llegar a ellas no se puede hacer una party de más de cinco no, de cuatro personas más de cuatro personas no se puede hacer una party y yo bueno pues habrá para hacer bandas o algo de más personas pero creo que no se puede yo ni idea obviamente del juego no conozco mucho sé muchísimo menos que Killen que es quien me hace y me secuestra que yo entre a jugar pero bueno no sé las partes que hemos entrado pues están muy bien lo veo un juego para pasar el rato no lo veo un juego a lo mejor como para dedicarle tanto tiempo como otros MMORPG exacto espera, espera te interrumpo un momento no, no te dejo de hecho pero bueno de hecho voy a digo ya aviso ya que voy a entrar solo los fines de semana ya que aprovecho de que los fines de semana suelen poner un un porcentaje más de experiencia ¿no? y así que pues entraré los fines de semana ya que entre semana igual ahora ya se me va a hacer más complicado también quiero estar probando diferentes MMORPGs para traer en el canal o así gratuitos y demás vamos que estamos probando bastantes cosas ¿no? así sí a ver la cuestión está en que generalmente nos gusta muchísimo probar distintos juegos también tenemos pues una amplia variedad que de los cuales ya tenemos para jugar y al final termina siendo todo un poco caótico muchas veces cuando mostramos MMORPG simplemente lo estamos mostrando y no es que vayamos a jugar ahí definitivamente a no ser que nosotras ya avisemos de eso entonces nosotros enseñamos si a la gente le gusta lo puede probar o no pero bueno siempre viene bien conocer distintas cosas para también tener una idea de que cosas nos gustan o no en ciertos videojuegos a mi la verdad me viene muy bien yo la verdad que he tenido bastantes problemas con vosotros sí vosotros no hombre sobre estas cosas de enseñar un MMORPG porque pensáis que ya directamente por enseñarlo estoy diciendo de que vosotros mismos juguéis conmigo y mucha gente es que me ha echado en cara diciendo es que cambias muchos de videojuego nunca estás o cosas así como que entró simplemente para jugar conmigo a ver yo estoy enseñando un juego si os gusta bien si no os gusta bien si justo casualmente estáis jugando vosotros o queréis probarlo y nos encontramos pues podemos estar jugando un rato y pasarlo bien y no hay peor no hay ningún problema pero ya el problema es cuando me estáis insistiendo en que entre en que se me obligue a jugar con vosotros todo el rato porque es que no puedo estar las 24 horas conectada o que esté yo en el juego jugando tranquilamente me estáis preguntando enseguida donde estoy donde estoy donde estoy o me estáis ahí constantemente vigilando donde estoy para no sé seguir los pasos no eso ya es acoso eso ya lo hago yo eso ya lo hago yo eso ya no en serio el acoso no me gusta nada no me gusta nada a ver en parte hay que entender las dos partes de este tema o sea yo entiendo que por ejemplo si una persona me cae bien o veo sus vídeos pues me gustaría en ciertos momentos poder contactar con esa persona hablar una conversación pero también hay que entender que de ese mismo modo seguramente no es algo que solamente nos pase a uno mismo también tengo que entender que hay más gente que intente hacer exactamente lo mismo y al final te das cuenta de que a lo mejor tiene 20.000 personas hablando toda la vez es un decir obviamente pero ya no solamente por ahí por Steam por Twitter por Egeber la cosa es no insistir o sea no solo conmigo sino con todos los youtubers que os gustaría hablar con ellos y demás la cosa es no insistir como ahí de estar todo el rato todo el rato todo el rato constantemente sino pues dejar que fluir la conversación o yo que sé secuestrarlos ala tú no sé es como decirlo joder es que ya me has quitado el hilo coño ay Dios mío que mala persona soy voy a ir al infierno yo te digo vas a ir al infierno pues eso no o sea si os encontráis pues casualmente pues bien si o intentáis intentar coincidir cuando entra o lo que sea pero no estar todo el rato constantemente cuando entras cuando entras cuando entras que es que a mí o sea sinceramente me llegan 80.000 mensajes de esas cosas y la verdad es que digo no hasta aquí o sea ya es que de esas cosas no contesto simplemente cuando entro entro y ya está si hay gente pues hablo con ellos y ya está y si me tengo que salir pues me salgo mala persona joder yo contesto algo yo contesto no 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 que sí que sí que sí que era con en la hermandad muchas veces con Adrián he hablado muchas veces con él por ejemplo que siempre me lo suelo encontrar me regaló un gato mon pues hala ya sabes a conseguir los dats y a evolucionar a mí no me los regalan tampoco tú te pide que seguro que te lo no 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 es broma es broma yo no juego yo sinceramente yo sinceramente algunas veces me siento mal porque parezco una aprovechada pidiendo los dats y yo simplemente si os sobran o si justo casualmente no lo necesitéis y os haya tocado uno o dos pero es que me habéis llegado a dar hasta 50 y pico una barbaridad en serio no os preocupéis que para eso ya me tienes clavizado a mí de buena manera pero si casi no entras oh pero cuando entraba estaba todo el rato sacando solamente tu data eso es verdad pues bueno pues la verdad es que como he dicho al principio la impresión ha sido muy buena y me fastidia porque con la impresión que he tenido de así ya sabéis que tenía muy mala experiencia con un clan que hice de suscriptores en el Warcraft y tenía miedo de hacer otro clan aquí en este juego porque claro sabía que este MMORPG es como así pues para echar un rato de vez en cuando no para estar constantemente porque realmente no se puede hacer nada simplemente más que es un matabichos e irle veando al personaje nada más ¿no? así sí bueno por lo que yo he podido ver sí no le veo tampoco mucho más profundidad pero no sé exacto no es por ejemplo en otro los clásicos MMORPG que tienes equipamiento tienes sitios para ir a echar un rato a sentarte o a mirar el paisaje o así interactuaciones a echar duelos no sé o sea más entretenimiento o mazmorras de nivel bajo o torneos que se pueden hacer en este poca cosa se puede hacer realmente y aún así pues hay mucha aceptación en este canal sobre Digimon sí, sí, sí fue algo inesperado totalmente vamos pero todas las cosas primero que Digimon fuera a gustar tanto y luego que también pues la buena aceptación que existió en la quedada exacto me lleve una gran sorpresa tanto que hasta me ha animado a hacer al final de la mandada Puchi Puchimón Puchimón sí sí así que nada es un placer básicamente era para eso para dar las gracias y demás que elen quería haceros sabedores de esa gran generosidad que le ofrecisteis que bien me ha quedado te digo y bueno pues mientras pues de fondo tenéis lo que fue lo que fui grabando más cachos de lo más importante o todo todo no porque estuve dos horas en total una hora en la primera quedada y otra en la segunda pero bueno que de trasfondo de este audio que raro normalmente es al revés ¿no? pues tenéis ahí los vídeos de la quedada y todo lo que se fue haciendo y demás sí así que básicamente perfecto espero que esas cosas buenas se puedan repetir tanto en ese juego de Digimon como a lo mejor en futuros MMO que estamos por ahí mirando y bueno que puedan salir la verdad la verdad es que estamos mirando bastantes MMORPGs gratuitos ¿no? para pues poder hacer algo como lo que estamos haciendo en Digimon Master pero claro más a lo grande porque es que tiene más diferencia o sea un MMORPG clásico y ya no sé ni cuántas M's ni cuántas he dicho pero bueno ya me entendéis en el que pudiéramos estar a lo mejor todos juntos en una hermandad aunque no fuera creada por nosotras o básicamente quien quisiera de hecho se me ocurrió el Layon pero todavía ni lo hemos podido probar mucho no sé si nos gusta o no así que estamos ahí luego también otro juego nuevo que dentro de no sé cuánto saldrá en inglés ¿no? sí ¿de qué te ríes? no no me está viendo la cabeza el esclavismo que tengo ahora mismo ¿esclavismo? ¿por qué? ay nada 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 ¿por el Layon o qué? no por el otro juego sí vamos a mirar y a ver si sale todo yo todavía no he pillado pero bueno no importa no pasa nada déjalo ahí en un lado aparte bueno pues yo creo que ya vamos a dejar por ahí bueno por ahí no por aquí ya el vídeo de la quedada ya os avisaré pues en más bueno mira vamos a hacer una cosa para hacer vídeos de las quedadas lo voy a informar directamente en el mensaje de importancia de notificación en la hermandad ya sabéis que hay un cacharo que dice notificaciones o algo así pues ahí escribiré cuando y también por twitter así que si no me seguís en twitter seguirme porque ahí voy poniendo pues todas las noticias rápidas y demás o por ejemplo o por ejemplo a qué juego estoy jugando exactamente en ese momento y demás para que no me estéis acosando con una chapa degollarme ahí que juega a los juegos como yo exacto pues bueno así que ya sabéis seguidme en twitter algo más así no eso seguidme en twitter que los amenazará como a mí sí que está en la información o descripción de este vídeo exactamente os quiero en dicho pues bueno espero que os haya gustado y muchísimas gracias por haber ido a esas dos quedadas y que ya se repetirán ya se repetirán exactamente algo más que decir nada un placer como siempre pues igualmente un placer y hasta la siguiente agur bye bye